¡Suscríbete al canal! Todos podemos decir... ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Me cae mal! De lunes a viernes... Aquí, en Discovery Kids ¡Suscríbete al canal! Zapa, Zapa, Zapatitos Zapa, Zapa, Zapatos Vienen, cantan, juegan, saltan No la descansa, bailan, no pasan Menos que rondan cantando rondas No la gusta y se enciende la magia Zapa, Zapa, Zapatitos Zapa, Zapa, Zapatos Zapa, Zapa, Zapatitos Zapa, Zapa, Zapatos El sol despierta en la ventana Pinta colores por la casa Entre canciones, entre aventuras Atando cordones, la tarde pasa